Varias comunidades quedaron incomunicadas tras colapsar anoche el puente que comunica a la comunidad de Las Flores con Blanco al Medio, en el distrito municipal de Blanco Arriba, municipio de Tenares. Nosotros aquí estamos viviendo una situación que cuando llueve, nosotros se nos llena la casa de agua, entonces a nosotros siempre se nos ofrece que nos van a resolver y nunca nos resuelven. Nosotros queremos que las autoridades vengan en auxilio de nosotros, que el río nos tapa el puente y nosotros queremos una ayuda, no que se diga venido sino que vengan en auxilio, auxiliarnos de nosotros, porque estamos en una situación crítica. Moradores explican que el paso está imposibilitado para los vehículos y que hay un centro educativo que se encuentra en peligro debido a los derrumbes que se han producido a causa de las constantes lluvias. En ETN, Johanny Cordero